Bueno, tras ver estos días atrás La bala perdida, película que tenéis en Netflix del año 2020, en un primer lugar me salió anunciada la segunda parte, La bala perdida 2, pero me dije que hay que ver primero la primera, claro, es de una lógica aplastante. Pues tras ver la primera, que tenéis por ahí el vídeo tanto aquí en el canal de YouTube como en el blog Cómo Quieres que Cuente Estrellas, he visto la segunda parte y ya sabéis que a partir de aquí, bueno, vienen spoilers para parar un tren extremeño. Bueno, un tren en Extremadura se para solo, no es necesidad de spoilers ni nada, pero vosotros me entendéis. El caso está, que he visto La bala perdida 2, que se ha estrenado ahora este noviembre de 2022, segunda parte de la primera, como os digo, y lo primero que os tengo que decir es que para entender esta segunda parte tenéis que ver la primera. Vosotros diréis, hombre, sí, no, bueno, no siempre es así, yo qué sé, yo por ejemplo vi primero Terminator 2 sin haber visto la primera y me enteré más o menos de la situación, ¿no? Después cuando ya ves la primera, bueno, pues ya encajas otras piezas, pero aquí es fundamental. Los 5, 6, 7 primeros minutos de esta segunda parte de La bala perdida 2, de esta peli francesa, enlazan con el final de la primera y enlazan, creo yo, en mi opinión, bastante, bastante bien. Es una película de acción, acción a raudales, es una película donde los coches franceses, por cierto, salen bastante, le hacen bastante publicidad, salen bastante bien, ¿eh? Y es una película donde además tenemos como protagonista secundario a la Guardia Civil Española, que es bastante curioso. Bueno, el caso está, en La bala perdida 1 teníamos a Lino, que era un ladrón que es encarcelado por un alunizaje junto a su colega y hermano, el hermano, yo en el vídeo le llamaba colega, el hermano. Resulta que es asesinado probablemente por un tal Marco, un policía, y bueno, la peli acaba en que finalmente se demuestra la inocencia de Lino en el asesinato de un policía Charas, Charas, amigo de él, del cual, cuyo crimen, pues le habían acusado. Pero se demuestra finalmente de que él no tenía nada que ver con ese asesinato, todo lo contrario, él admiraba profundamente al tipo este, al policía este. Obsesionado por capturar al asesino de su hermano y al otro malvado que anda por ahí, que fue el que mató a su compañero, a su amigo Charas, pues resulta que vigila constantemente a la mujer de este, ¿vale? Han pasado seis meses desde la primera parte y el tío sigue obsesionado hasta que por fin, hasta que por fin resulta que una buena noche de vigilancia, en la cual, por cierto, pues la policía también está por ahí, pero se despista, se van, etcétera, etcétera, pues un grupo de individuos asalta la casa de la mujer, ¿vale? O de la ex-mujer del tipo que está buscando Lino. Y Lino tiene que entrar en acción para quitarse de en medio a esos tipos que no traen nada buena. Después lo vemos integrado en la policía francesa, otra vez tuneando y modificando coches, está obsesionado con ponerle al coche dos especies de pivotes delanteros, como dos garfios, como estos hierros que llevaban los barcos romanos, los trirremes, ¿no? Que tenían un hierro para enganchar al barco enemigo, pero en su versión electrificada. Está asesinado el hombre con esto. Tras un chivatazo, descubre que Marco, el asesino de su hermano, está protegido por sus colegas, los polis, lo cual pues no le hace mucha gracia. Así que, bueno, su objetivo es uno de dos o se lo carga o se lo pasa a la policía española, en este caso a la Guardia Civil, que también lo anda buscando a tal marco, ¿vale? El malo, malvado, malvadísimo, creo que era Alexi, creo que se llamaba, o Alexa, o Alexi, creo que era. Este, bueno, este no aparece, se lo nombra de vez en cuando, pero no aparece. El caso está que, bueno, que la película transcurre con muchísimas escenas de acción, entre peleas, huidas, persecuciones, hacia las fronteras españolas, muy bien rodada, en mi opinión. Si te gusta el cine de acción, a mí me ha hecho pasar un buen rato. Muy bien, muy ajustado de metraje. No creo que le asume el metraje ninguno. De hecho, el metraje, creo recordar que es de una hora y media, igual que la primera parte. Y, hombre, no es un tipo de cine para tirar a cohetes, pero sí es un tipo de cine bastante entretenido. De hecho, esta parte, me pica la nariz, lo siento. Esta parte me ha gustado más incluso que la primera. A esta le pondría perfectamente un 5,5, incluso un poquito más de nota, un 5,40. No está nada mal. Muy entretenida. Y con un final abierto a que todo esto se convierta en una trilogía. ¿Vale? O sea, que tiene que haber una La Bala Perdida 3, que no sé cuándo saldrá, pero el final es completamente abierto. ¿Recomendable? Sí, pero tienes que ver la primera. La verdad es que te va a hacer pasar, yo os digo, típica película para pasar la tarde con palomitas, con gusanitos, tomándote un café, relajadamente, y vas a ver acción a raudales y creo que bastante bien rodada. ¿Curiosidades? Pues igual que pasa con la película francesa sobre dosis, que también la vi hace poco. Es bastante curioso la imagen que tienen los franceses de los españoles, porque lo puedo llegar a entender con los americanos, muchas veces que nos ponen ahí a todos vestidos de torero y a ellas de flamenca. Pero aquí es pasar la frontera española y cambia el paisaje completamente y aquí estamos con los carteles de los toros y estamos con las sillas de madera y no sé, tienen una imagen demasiado despasada, creo yo. Aparte que no sé por dónde pasan las fronteras, si la pasan por el País Vasco, por Aragón o por Cataluña, pero me llama muchísimo la atención esa imagen que tienen, yo creo que bastante distorsionada de lo que es España hoy por hoy. Decía también en la crítica de sobre dosis que no creo que les gustara que nosotros hicieramos una película donde ellos salen con las camisas de raya tipo Wally, con la fagueti o con las goinas y siempre con la Torre Eiffel detrás, no lo sé, pero hombre, creo que esta imagen ya podían superarla para las fechas en las que estamos. Bueno, la bala perdida 2, echadle un vistazo a las dos películas, no solamente a esta, y ya me diréis que os ha parecido la película. ¡Gracias!